Esta es la entrada del Consejo Popular Patricio Lumumba de Contramaestre, donde hoy se aplican medidas especiales a partir de su situación epidemiológica con tres casos positivos al COVID-19. Aquí se realiza la desinfección con solución de cloro de todo el personal que entra y sale del Consejo Popular y no solamente las personas, sino todos los medios de transporte. Al mismo tiempo, se asegura el abastecimiento y la distribución de alimentos para evitar el trasiego de personas. Esta operación se realiza con la participación de fuerzas y medios de salud pública, el MENIN, las FARC y las organizaciones de masas. La población consciente de que estas medidas son para proteger su salud coopera disciplinadamente. Desde el pasado fin de semana en Contramaestre se intensifican las medidas de contención a la COVID-19. Entre las nuevas acciones está la desinfección de superficies, de calles e interiores de viviendas en cuatro áreas estratificadas, donde se pesquisa al 100% de la población. El Consejo de Defensa en el municipio llama el cumplimiento riguroso de estas disposiciones con el fin de proteger lo más importante, la salud de los contramestrenses. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.